La Secretaría de Comunicaciones y Prensa La Secretaría de Comunicaciones y Prensa del Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo principal entregar a la comunidad toda la información generada en la Administración Municipal Trabajando desde cuatro áreas fundamentales Radio, Televisión, Internet y Diseño Gráfico A través de las emisoras de la ciudad son difundidos todos los boletines de prensa e informes de audio realizados por los periodistas que integran la oficina Asimismo, a través de Villavo FM, nuestra emisora virtual se emite el programa Hola Alcalde un espacio en el que la comunidad tiene la posibilidad de hablar con el mandatario local exponer sus inquietudes y recibir respuestas Los viernes de 7 a 8 de la mañana los periodistas realizan el noticiero Buenas Noticias y los sábados de 1 a 2 de la tarde Villavicencio participa con su emisora virtual en el programa Voces de Colombia a través de la red de emisoras públicas Adicionalmente, las cuñas radiales de la Administración Municipal son elaboradas a través de esta dependencia y en la actualidad se ultiman detalles para iniciar la operación de la emisora institucional que estará en el dial 97.3 en FM La tecnología, por supuesto, está a la mano como medio masivo de información La Secretaría de Comunicaciones y Prensa mantiene actualizada a la comunidad a través de los sitios web como son Gobierno en Línea en www.villavicencio.gov.co y el Twitter Villavo FM El Departamento de Diseño maneja la imagen institucional de la Administración Municipal El trabajo de televisión realizado por los periodistas y camarógrafos de esta dependencia permite difundir de forma masiva la información generada desde el Gobierno de la Ciudad a través del noticiero Villavicencio 24 Horas que se emite por el canal local del Sistema Claro además de la realización de comerciales, videos institucionales y cubrimiento de eventos Así pues, la Secretaría de Comunicaciones y Prensa está al tanto de todos los temas manejados por las dependencias de la Administración Municipal y tenemos a cargo una de las labores más gratificantes entrega las buenas noticias del Gobierno de la Ciudad Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Villavicencio 24 Horas para este jueves 13 de noviembre del año 2014 Estos son nuestros titulares 8.700 elementos hurtados han sido recuperados en plan de choque en Villavicencio Alcalde Juan Guillermo Zuluaga supervisa avance de horas en el que será el nuevo CAI del barrio Brisas del Guatequía Antes de culminar la vigencia, 2014 será construida la sede del INDE Personero de Villavicencio habla sobre la ocupación ilegal de predios en Villavicencio Con éxito se llevó a cabo simulacro de evacuación por sismo en Villavicencio Estudiantes de instituciones educativas de la ciudad dieron ejemplo en la jornada del simulacro Centros de salud, clínicas y hospitales también se unieron al simulacro de evacuación por sismo Será creada una empresa mutual para realizar acompañamiento a comerciantes formalizados Con total éxito se llevó a cabo en Villavicencio el foro de visión regional Estas son las noticias del gobierno de la ciudad Empezamos con noticias de seguridad 8.700 elementos que habían sido hurtados en Villavicencio se han recuperado desde que se inició el plan choque en la ciudad Esto lo confirmó el ministro de Defensa Desde que inició el plan de choque en Villavicencio el pasado 15 de octubre La policía ha recuperado cerca de 8.700 elementos hurtados Como celulares, motos, carros, enseres, muebles, entre otros Avaluados en aproximadamente 400 millones de pesos Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, explicó que el plan de choque es una orden del presidente de la República Para darle prioridad a la seguridad ciudadana y responderle al ciudadano en las calles Asimismo recalcó que hay que ir hasta donde el ciudadano lo necesita Las personas de todos los estratos, de todas las zonas, necesitan respuestas Y que atiendan sus inquietudes en manera de seguridad Y eso se está haciendo entre la policía y el Estado colombiano Así lo recargó Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa Y el alcalde Juan Guillermo Zuluaga realizó un recorrido por la construcción del nuevo CAI del Huatiquía Allí verificó el avance de las obras y embellecimiento que se realizan en el sector Un recorrido por las obras del nuevo CAI del Huatiquía Realizó el alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga Con el fin de verificar el avance de las obras que se está realizando en este sector El mandatario de los villavicenses manifestó que se están realizando labores de limpieza y embellecimiento igualmente Aquí en el sector del Huatiquía estamos realizando la construcción del CAI Con un embellecimiento y urbanización de espacios Que va a quedar con una caseta para venta de bebidas refrescantes Un espacio para los ciclistas, espacio para las personas que hacen deportes y el rastrepo Que va a quedar con seguridad y un espacio para nuestros deportistas Es lo que estamos construyendo hoy y lógicamente un encerramiento para el tema de seguridad Villavicardona dijo que esta obra se realiza con el fin de dar un encerramiento para el tema de seguridad Asimismo afirmó que este proyecto está previsto para entregar a finales del mes de noviembre Está para antes de diciembre la entrega de esta obra Estamos solucionando los inconvenientes que se presentan Por eso está el señor alcalde aquí acompañándonos En temas de una caseta que tenía una persona que lleva más de 16 años trabajando Un señor que lleva aquí también haciendo posesión Algunos procesos de restitución que tenemos que adelantar Que ya están notificando para desalojar a las personas Lógicamente trabajando de la mano con la comunidad y llegando a unos buenos acuerdos Así las cosas se está realizando el proceso de restitución donde ya se están notificando a las personas Lógicamente trabajando de la mano de la comunidad y llegando a buenos acuerdos Antes de culminar la vigencia 2014 ha quedado confirmado que se iniciarán las obras de construcción De la sede administrativa del INDER en el complejo deportivo de Villa Bolívar Dentro del próximamente inaugurado complejo deportivo de Villa Bolívar Estaría ubicada la nueva sede administrativa del INDER La cual se proyecta que inicie la construcción antes de que culmine la vigencia 2014 Una sede que nos permite integrarla a este gran complejo deportivo Una sede administrativa INDER que hoy después de 18 años de creado no la tenía Y que este gobierno tomó la decisión para organizarla y dejársela a la ciudad de Villa Vicencio Aspiramos a entregarla en el primer semestre del 2015 Una sede administrativa acorde a la ciudad de Villa Vicencio Con auditorios en un primer piso que permite dar capacitaciones continuas Tanto al personal como a la comunidad en todos los temas que tienen que ver con el deporte La recreación de actividad física y unas oficinas cómodas Para que el personal, los funcionarios, los contratistas puedan trabajar de la mejor manera Y garantizar un buen espacio en este tema administrativo Torres Carrillo indicó que los diseños y el terreno ya están listos Únicamente falta surtir algunos trámites contractuales Para iniciar con la obra que se proyecta está concluida en el primer semestre del 2015 Y el proceso de ocupación ilegal de lotes es un tema de proceso detallado Como lo dijo el personero Marlon Augusto Cabrera Esto con el tema de la invasión en uno de los sectores del industrial Después del intento de invasión presentado en el lote ubicado en el sector del barrio industrial Las autoridades estiman que deben coordinar algunos aspectos para los desalojos Y evitar traumatismos a la hora de unir fuerzas para hacer cumplir la ley Que garantiza el derecho a la propiedad De esta forma, algunos detalles que se ultimen entre las autoridades Servirán para evitar que los invasores de terreno sigan generando el caos en algunos lotes Que de paso se hace el llamado a atención para quienes tienen estos lotes sin el debido encerramiento Como lo exige la ley al no estar construido Vamos a nuestra primera pausa de mensajes institucionales Y ya regresamos con más información aquí en Villavicencio 24 horas No cierre las puertas a la educación de sus hijos La educación es un derecho fundamental Únase a la matriculatón de Villavicencio 2015 Aproveche la oferta educativa que ofrece el gobierno de la ciudad Gratuidad Transporte escolar Alimentación Mejores ambientes escolares Seguro estudiantil Matrículas para estudiantes antiguos y nuevos Del 24 de noviembre al 12 de diciembre del 2014 Ni un solo niño sin estudiar Secretaría de Educación de Villavicencio Gobierno de la ciudad Nosotros hacemos educación con más cobertura y calidad Con motivo del plan de obras y una mejor movilidad Se suspende la tradicional recreovía La de la calle 15 con avenida Circunvalar Hasta el parque de la vida Cofren Disfruta cada domingo de la recreovía habilitada Desde el CAI de Catama hasta el Hotel Campanario Villavicencio Villavicencio será epicentro del montaje coreográfico de Uncultura 2014 No se lo puede perder Impronta en sus ojos Nunca hay una segunda o primera impresión Te invitan En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio Trabajamos para usted Y con éxito se realizó una nueva jornada de simulacro de evacuación por sismo en Villavicencio Organizada por el gobierno de la ciudad a través de la Oficina de Gestión del Riesgo Precisamente La directora de esta oficina nos entrega el balance de la jornada Un nuevo simulacro de evacuación por sismo se realizó en Villavicencio Bajo la coordinación de la Oficina de Gestión del Riesgo del gobierno de la ciudad 54 instituciones entre públicas, privadas y comunitarias participaron 12.319 personas fueron evacuadas en una hora y 15 minutos que duró el ejercicio Es un récord, el año pasado duramos cerca de dos horas y 15 minutos realizando el ejercicio Y por supuesto nos satisface muchísimo que hayan empresas tan comprometidas Colegios, universidades, empresas públicas Las entidades de socorro totalmente comprometidas con este tipo de actividades Actividades que redundan en garantizar una mejor respuesta frente a eventos sísmicos Que puedan ocurrir, recordando que Villavicencio está ubicada en una zona geológicamente inestable Yo creo que cada vez hay más compromiso Cada vez las instituciones tienen la iniciativa de participar y de organizar sus respuestas Recordarle a los habitantes que la importancia de participar redunda En que los eventos sísmicos no se pueden ni predecir ni prevenir No sabemos en qué momento, en qué circunstancia nos pueda coger un evento sísmico en nuestro municipio Según reportes, en los eventos sísmicos la mayoría de víctimas se presentan a la hora de la evacuación Por hacerlo de forma desorganizada y en estado de pánico Por esto, dice la directora de gestión del riesgo, los elementos aplicados en estas jornadas Pueden ser también utilizados en caso de evacuaciones por incendio y atentado, entre otros Al simulacro de evacuación también se unieron todas las instituciones educativas de Villavicencio Los niños, los estudiantes dieron ejemplo de cómo es la coordinación y el trabajo El apoyo que se realiza en un evento de su naturaleza La mayoría de instituciones educativas de Villavicencio participaron del simulacro municipal de evacuación por sismo Dando ejemplo de sí mismos cuando de emergencias se trata Bueno, supimos del simulacro que se iba a realizar Nos dirigimos de una vez a salir a un área despejada de árboles Para que, pues, sí, o sea, prevenir un posible accidente Pues nos demoramos por ahí 10 minutos Una compañera, pues, se encargó de contar cuántos estudiantes habían de nuestro salón Del grave y estrés, contando niñas y niños por aparte Y que todos estuviéramos reunidos en una sola zona Directivos y docentes también hicieron parte del ejercicio Entregando el reporte de la capacidad de respuesta de la comunidad educativa El grupo que terminó ahorita fue el grupo de primero Fueron 12 hombres, 9 mujeres y 2 adultos para un total de 23 A nivel del colegio se hizo este, que es el punto de encuentro de la zona de arriba Se hizo en 7 minutos y se evacuaron 300 personas Entre estudiantes, fotocopiadora, profesores, adultos y todo El sector de abajo, que es el punto del bloque número 2 Se hizo en 9 minutos y se evacuaron 310 estudiantes Para un total de 610 en total Profesores, administrativos y estudiantes De esta forma, estudiantes y docentes de la ciudad pusieron a prueba De esta forma, estudiantes y docentes de la ciudad pusieron a prueba la reacción A tomar en el momento de un movimiento telúrico en Villavicencio Y es que todas las entidades se unieron a esta jornada Así como lo hicieron los centros de salud y las clínicas y el hospital Precisamente, Noticias Villavicencio 24 horas estuvo en Saludcop Llanos Uno de los lugares de atención más grandes que hay en la ciudad La clínica Saludcop es uno de los centros de atención médica Con más afiliados en Villavicencio Por tanto, se espera que la respuesta que puedan brindar Ante un caso de emergencia sea positiva A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana y 4 minutos Teníamos evacuados 22 personas del área administrativa Y 66 asistenciales Que era lo que teníamos presupuestado para este ejercicio Resolvimos con nuestros propios elementos Con nuestros propios medios Un conato de incendio en el parqueadero Un conato de incendio en el servicio de urgencias Y uno en la casa administrativa Con un promedio de tiempo entre minutos y dos minutos Minuto y medio y dos minutos en resolverlos Además, las ambulancias solicitadas llegaron en un término de tres minutos Por su parte, la directora médica de la clínica Dice que los funcionarios cada vez están más comprometidos con esta jornada El personal ha avanzado muchísimo en la conciencia De participar activamente en estos simulacros Además de hacer la participación Es involucrarse en ellos Y creo que eso favorece tanto a la población como a la clínica Faltan avances, falta mucho avance La conciencia ciudadana Podríamos nosotros tener conciencia como profesionales de la salud Pero el ciudadano también debe estar concientizado Que así sea un simulacro, debemos avanzar Creo que en eso nos falta también mucho para la población Pero creo que todo es susceptible de mejora Y todos podemos mejorar y sacar esto adelante Clínicas, hospitales y centros de salud Deben estar al día en primera respuesta Ante hechos que son impredecibles Y el Secretario de Desarrollo y Competitividad Anunció la creación de una empresa mutual Entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Para darle más avances a aquellos vendedores que se han formalizado Ante el Consejo de Villavicencio Y en su forma de gestión El Secretario de Competitividad y Desarrollo Presentó una nueva alternativa Que apadrinará durante muchos años A los vendedores quienes estén acogiéndose Al programa de la informalidad a la formalidad Que ya aglutina cerca de 500 trabajadores Quienes disfrutan del programa generado Por parte del Gobierno de la Ciudad Y aquí la mutual va a tener desarrollos económicos Áreas de crédito A destruir ese gota a gota Los vendedores viven pegados de un gota a gota Que no los deja vivir Les vamos a destruir ese gota a gota con la mutual Gracias a Dios Es una mutual que no solamente la vamos a meter A la Cámara de Comercio allá Sino que es una mutual generada por el Ministerio Que nos va a cobijar todos los sectores De seguridad social, de crédito Y en esa mutual seguramente estarán los 700 vendedores Más los recicladores Que es una de las cosas importantes Que hacemos con el Ministerio Los beneficios ahora no solamente son Para los comerciantes formalizados También para sus núcleos familiares Incluso para las personas que estén alrededor del grupo Todo el tema de caracterización Si tienen hijos sin estudiar Si la esposa puede recibir subsidio De mujer ahorradora Si sus papás en Colombia mayor Puedan recibir subsidios nuestros Los BEPS Aquí está Andrés Que no nos deja mentir sobre eso Ya llevamos casi 150 beneficios de pensiones Para gente que ni siquiera tenía en la vida La opción de pensionarse De esta forma El trabajo coordinado Entre las dependencias como control físico Y espacio público Y competitividad y desarrollo Sigue entregando beneficios A quienes aceptan participar Del programa de la formalización Y le dan una mano Al embellecimiento de la ciudad Vamos a mensajes institucionales Y ya regresamos con más información En Villavicencio 24 horas Con motivo del plan de obras Y una mejor movilidad Se suspende la tradicional recreovía La de la calle 15 Con avenida Circunvalar Hasta el parque de la vida Cofrén Disfruta cada domingo De la recreovía habilitada Desde el CAI de Catama Hasta el Hotel Campanario No cierren las puertas A la educación de sus hijos La educación es un derecho fundamental Únase a la matriculatón De Villavicencio 2015 Aproveche la oferta educativa Que ofrece el gobierno de la ciudad Gratuidad Transporte escolar Alimentación Mejores ambientes escolares Seguro estudiantil Matrículas para estudiantes Antiguos y nuevos Del 24 de noviembre Al 12 de diciembre del 2014 Ni un solo niño sin estudiar Secretaría de Educación de Villavicencio Gobierno de la ciudad Nosotros hacemos Educación con más cobertura y calidad Villavicencio será epicentro Del montaje coreográfico De Mincultura 2014 No se lo puede perder Impronta en sus ojos Nunca hay una segunda primera impresión Te invitan En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio Trabajamos para usted Y Villavicencio es y seguirá siendo La puerta de entrada a la Orinoquia Y la conexión más cercana con el centro del país Esa es una de las conclusiones Que hicieron académicos y especialistas En el foro regional Se cumplió en Villavicencio del foro Los gobernantes y las visiones de desarrollo sostenible para la paz Las voces del territorio Evento organizado por la Universidad de los Llanos En alianza con Planeación Nacional y el PNUD El proyecto consiste en convocar una construcción participativa De una visión regional de largo plazo Para los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada En los llanos orientales de Colombia Dentro del componente académico se han desarrollado 35 talleres y actividades este año Labor que continuará durante 2015 en esta amplia zona del país El foro fue una de ellas Si uno va a construir visión regional sostenible Pues es claro que tenemos que convocar y tener la participación de los gobernantes de la región En este caso convocamos a los alcaldes, a los gobernadores, a sus secretarios de planeación Para establecer tres temas claves que nosotros hemos identificado Que es el tema de la paz y posconflicto El tema de ordenamiento territorial Y el tema de Plan Nacional de Desarrollo Que se está discutiendo ahora precisamente para este nuevo periodo de gobierno nacional Nuestra ciudad, Villavicencio, continuará siendo el centro de integración regional Los estudios a futuro así lo vislumbran Villavicencio es la entrada de la brinoquia Y conexión con el centro del país Tiene una infraestructura, tiene unas condiciones especiales que lo hacen Un centro que integra toda la región Donde aquí se conecta con Baupés, con Guainía, con Bichá También es necesario establecer mayores nexos con Arauca y Casanare Que son otros tres departamentos, digamos, de Piedemonte Que son líderes en la región en términos productivos, económicos, institucionales Vamos con la sección que se ha convertido en el terror de los conductores de la ciudad Estamos hablando de ¡Qué vergüenza! Yulia Dorosco Porque para tener una mejor ciudad debemos ser mejores ciudadanos Hoy en nuestra sección ¡Qué vergüenza! desde el Banco de la República Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué pasó con la cebra? Hola, le iba detrás del carro y no se miró Íbamos detrás del carro y no miramos el semáforo Hola, tres personas en moto y un menor de edad ¿Qué vergüenza? ¿Qué pasó con la cebra? ¿Qué hay que decir? Sin palabras Sin palabras ¿En un accidente quién es el más afectado? El niño El niño, cierto, entonces digámosle a la cámara que no lo volvemos a hacer No lo vuelvo a hacer Yo de ti, bajo orifica al niño y lo mando en un taxi Porque en cualquier momento puede haber un accidente Veamos, bueno Y acá en el casquillo, miren Desprotección total Todas las normas de tránsito incumplidas Sí, es verdad Un mensaje del gobierno de la ciudad Respetemos las normas de tránsito Hola, hola, hola ¿Qué pasó con el casco de seguridad? ¿Cómo se pone? ¿Completito? Sí, sí, sí Respetemos las normas de tránsito, ¿bueno? Bueno I'm sorry Porque es que aquí estamos cometiendo todas las infracciones del mundo Una menor de edad Sin casco Estamos haciendo una campaña de cultura ciudadana ¿Quiénes son más afectados cuando hay un accidente? Los niños Los niños, ¿cierto? Y sin casco Está prohibido subir menores de edad a motos El vehículo de la motocicleta es para dos personas No un vehículo familiar Yo lo quiero invitar a que usted Baje a su esposa con su hijo Y los mande en un taxi No se acarree una sanción económica De verdad Y por la vida de su hijo Lo invitamos A ver A que a mí me supone Y ella se va en un taxi Y usted se pone su casco Eso es ser un buen ciudadano Un mensaje Que no transporten los niños en la moto Es muy peligroso Eso está prohibido El niño va atrás, señora Hola, ¿cómo está? El niño va atrás Ya, háganle Pónganlo atrás Pónganlo atrás Chau, 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 chau No cortar el cinturón de seguridad No respetar la cebra Hablar por celular Y manejar al mismo tiempo Son las infracciones más cometidas Desde el Banco de la República Ojo, señor ciudadano Señor infractor Que no sea usted El próximo protagonista De esta sección ¡Qué vergüenza! Llegamos de esta manera Al final de nuestra emisión Recuerden que estamos con ustedes De lunes a viernes A las 6 y 30 de la mañana Por el canal 2 y 104 de Claro Si usted requiere más información Puede ingresar a nuestra página www.villavicencio.gov.co Que tengan un feliz día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!